Tras un enfrentamiento armado entre policías estatales y sujetos armados, un hombre murió abatido mientras que otro fue detenido con armas de fuego. Elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera Jerez-Fresnillo, a la altura de la comunidad Los Órganos. Sin embargo, los policías detectaron a civiles armados a bordo de varios vehículos, por lo que trataron de huir dispararon contra los oficiales. Derivado del enfrentamiento, uno de los pistoleros murió abatido, mientras que otro fue detenido, pues se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos y cargadores. Debido a que también se encontraron otros indicios, quedaron a disposición de la autoridad competente para que se inicie la investigación correspondiente. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron al servicio médico forense por el año que hubiese de ley. La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia